¿Cuándo este maravilloso producto? Sublime. Suave. Mi primera vez. Me fue muy bien. Tengo buenas montadas, pero he estado sanas y suaves. Fue considero trinco. Y trabajo mucho con mi pelo. Es una de mis herramientas que tiene que ser importante cuidarte. Así que bueno, los indicó a que lo usen y que lo prueben en esta guía. Chao. Gracias por ver el video.